...y llena de orgullo y satisfacción da la inauguración a estos Juegos Olímpicos. Dice el asesor, su majestad, su majestad, que es un velatorio británico. Dice que como todo el mundo va con chata y me da la de oro por todos los lados... Vamos a intentar a ver... Tú, me has tocado. ¿De qué te gustan los histes? A ti, no mides para otro lado. ¿De qué? ¿De lo que quieras? ¿Picante? Álgatelo suyo, es picante. Estaba un tío comiéndole el papo a una tía en un parque... Ya, picante, Maricho, yo lo siento. Estaba un tío comiéndole el papo a una tía en un parque y me dice a ti, y dice, Pepe, quítate la gafa que me estás haciendo daño. Y al rato le dijo, Pepe, ponte la gafa que te estás comiendo. Y dice, pepe, jajaja. Le dice, pepe, chino. Pape. Gracias.